El tema que me imagino que muchos y muchas que están viendo lo habrán hablado con el psicólogo o la psicóloga terapeuta La culpa es de los padres, Andrea Bueno, yo les quiero contar una cosa A mí siempre me he preguntado por qué determinadas cosas me daban tanto miedo a quedar expuesta, a quedar ridícula Un montón de cosas, ¿no? Entonces siempre trabajando desde la innovación encontré un montón de materiales del cual empezaban a hablar de que en función Escuchen esto A ver De cómo tus padres te elogiaban de niño, marcaban cómo vos eras de adulto para enfrentar desafíos ¡Guau! Te elogiaban o te criticaban, imagino, ¿no? Claro, pero la pregunta, acá era solo elogio, no nos vamos a meter con los padres criticones, mirá lo que te digo Fuera los criticones, los criticones los dejamos Ahora vamos a hablar de cómo te elogiaban Y acá va la pregunta, Miguel y Coti Cuando vos eras chico, ¿no? Y hacías algo y tus viejos te elogiaban Te decían, Miguel, qué crack que sos, qué inteligente, qué talentoso O te decían, Miguel, cuánto esfuerzo que pusiste, cuánto trabajo, qué bien que te entregaras así a la tarea Y empezaban por el, felicitaciones por el logro, pero esto es resultado del sacrificio y las horas que le pusiste Esa cultura bien gringa, viste, de que esto lo conseguiste porque hubo mucho trabajo por detrás Me gusta, Coti, ¿vos? Yo creo que empieza exactamente, empieza por felicitaciones por el logro Pero muchas veces no se llega a esa segunda parte, ¿no? De esto lo lograste y ayudarte en perspectiva a ver todo ese camino de por qué estás en ese lugar Sino muy bien, muy bien, listo y pasaron a otro capítulo Entonces cuando uno ve que los logros son por perspectiva es otra cosa Bueno, lo que dicen todos estos estudios, especialmente esto se trabaja para las empresas Trabajas en innovación, ¿no? Y el emprendedor que siempre está tratando de innovar le viene anillo al dedo Bueno, funciona así Cuando tus padres te elogian por tu inteligencia o tu talento Está probado que los niños desarrollan un concepto de que su capacidad es fija ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Me siguen? Mientras que cuando vos te elogian por el esfuerzo Vos entendés que tu capacidad es expansiva Mientras más me esfuerce, más puedo conseguir Porque lo que yo consigo está en base a mi esfuerzo Y no a mis capacidades innatas, como mi inteligencia o mi talento ¿Me siguen? No, aparte, subrayado para mamás y papás lo que estamos hablando, ¿no? Miren, les voy a contar este experimento Miren qué interesante Agarraron niños de 5 o 6 años Dicen que a partir de los 4 años el niño ya empieza a tener O una mentalidad o la otra, ¿no? Síganme en esto Dos grupos de niños Y les daban tareas muy sencillas para su edad a todos ellos Pero a un grupo cuando terminaban le decían Qué inteligente Cuánto talento para esa tarea Y al otro le decían Le elogiaban por el proceso Por el esfuerzo y el trabajo Y cada vez le iban durante bastante tiempo Los iban siguiendo Iban incrementando la complejidad de la tarea Que le daban al niño ¿Qué sucedió? Aquellos niños que venían siendo elogiados y estimulados Por su capacidad, inteligencia, talento Y todo ese tipo de cosas Cuando veía la tarea que lo excedía Se da cuenta el niño que no podía completar esa tarea Abandonaba Frustraba la cosa La dejaba Porque si vos no lo haces No fracasás, digamos En cambio el niño que siempre era elogiado por el esfuerzo Cuando se enfrentaba a la tarea ¿Qué hacía? Seguía, seguía ¿Y qué descubrieron? Que aquellos niños Lograban cosas que eran no esperables para un niño de esa edad Porque tanto intentar Lo superaban Entonces Muy bueno Ustedes me han dicho Cómo recuerdan que fueron criados Sí Pero vamos a hacer el diagnóstico en vivo Y también los que están en la casa nos pueden seguir A ver Yo les voy a ir poniendo placas Para que lo vayan viendo Y ustedes me van a decir Con cuál se identifican de las dos opciones Para ver si tienen Mentalidad de crecimiento O mentalidad fija ¿Estamos? Chan, 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 chan Sí, claro Vamos con la primera Cuando ustedes se enfrentan con un desafío ¿No? Un desafío Te tienen un desafío grande Decís Lo abrazas Decís Qué bueno que me cayó esto Que me saca Me moviliza O decís Uy Cómo zafo de esto Cómo zafo Les traen un desafío Para el programa del año que viene ¿No? La primera reacción Vamos a ser sinceros completamente ¿Para dónde rajo? Claro Esa es la primera Me gusta Nos vamos sincerando Nos vamos sincerando La que viene después Cuando uno ve que Por más que te escapes El desafío está Es decir Bueno, ahora sí entro con todo Y que venga lo que venga Pero instintivamente Yo tengo que decir que al principio Es como ahí No es que directamente voy a la cosa Es que es difícil La mayoría Eso es mentalidad fija Es como Uh, un desafío ¿Vos Coti también? No, mi intención Cuando me ponen un desafío A mí es como que me Te enciende Claro, me enciende Porque es como la idea De que tengo que lograrlo Si se me presentó este desafío Por algo es Entonces quiero Quiero ganar el desafío No sé si va a abrazos Te digo la verdad Pero bueno Pero al menos eso Bueno Ahora El siguiente Supónganse La crítica ¿No? La mentalidad de la crítica Les dan una crítica ¿Qué posición toman? Dicen Qué bueno De lo que me digan Voy a aprender ¿O mejor la ignoro Porque me incomoda? No, no No la ignoro La recibo Y me parece que Ahí digo Bueno Acá está pasando algo ¿A la toma? Sí, sí, sí ¿Vos Coti? Muchas veces me incomoda Voy a En eso Me sincero Me incomoda Tengo que trabajar Para poder Verle el lugar De aprendizaje Pero me incomoda Bien La incomodidad Y tratar de ignorar Las críticas Es una mentalidad Fija No de crecimiento ¿No? Como te incomoda Mejor lo ignoro Para no hacerlo Acá les tiene una más difícil El éxito de los otros ¿No? ¿Consideran que representa? A veces lo sienten Como una amenaza Para ustedes O lo consideran Como algo de inspiracional No, no lo considero Una amenaza ¿No? No, no, no Debe ser porque Calculo que somos Resultados de experiencias Pero me parece Que esto de que Se parece bastante A la cuestión De la envidia A veces me parece Y sé que es un elemento Muy negativo Hacia adentro Digo que está complicado ¿No? El rubro Claro El punto es el siguiente La verdad es que A todos nos pasa Que te sentís un poco amenazado Pero no es el otro Es cómo se siente uno ¿No? Pero la realidad Es que cuando uno Lo que dicen esto Cuando uno pone la mentalidad Esto me tiene que inspirar Para el crecimiento Mío ¿Está? Ver al otro En su esplendor Lejos de una Si es una amenaza Me bloquea Si es una inspiración Me desarrolla Bien Muy bueno Hoy hay que tomar Mucha nota De lo que estamos viendo Es algo que sucede muchísimo En las redes sociales ¿No? A veces están todos Trabajando sobre el mismo Por ejemplo No sé Desayuno sorpresa Que fue algo Que se usó mucho Durante la pandemia Y a lo mejor En vez de Inspirarse Y crear algo distinto Se copia Por sentirse una amenaza Me parece Que puede también Pasar por ese lado Muy bien Y bueno Pongamos el último ¿Qué hacen ustedes Cuando tienen obstáculos? El obstáculo Son así como de Persistir O de rendirse No, no Yo persisto Yo le encuentro vuelta Por acá O lo salto De alguna manera Le encuentro la vuelta No, no Ahí también Creo que eso Mirá cuando hablamos De cómo te preparan Las familias También esto De ser insistidor Esta cosa De Está bueno el talento Pero si no insistís Las cosas no suceden No pasa Bueno Esto es un mini diagnóstico En vivo de la televisión Para que cada uno De los que nos siguen Y los emprendedores Se planteen Cuando abordan cosas Si están parados En la mentalidad De crecimiento O en la mentalidad fija Y los que tienen niños De ahora en más A elogiar ¿Por qué? ¿Por el talento O por el esfuerzo? Por el esfuerzo Por el esfuerzo Exacto